Adelante los Dodgers 5 a 4 y vendrán los Yankees, Manfred, Winfield y Piniella. El brazo ahí a la derecha. Vámonos a la acción con el Toro Valenzuela, tratando de colgar el último cero, el más importante, se enfrenta a la parte gruesa del orden al bata de los Yankees, Manfred, Winfield y Piniella. El primer strike, y la gente lo jorea extensoriamente en el estadio de los Dodgers. Les ha colgado 5 ceros consecutivamente después de su principio errático, titubeante, se ha crecido el Toro y ahora está bajándose con la parte medular del orden al bata de los Bombarderos del Bronx. Manfred lleva de 4 nada. Difícil inning para el Toro pero está entero, abanica, yéndose por la de afuera. Una bola y dos strikes, rascándose la barba allá a la sorda y clavando la barba. Bob Lemon, mientras el chamaco de Chihuahua, Sonora, está bajándose, tratando de completar la ruta. Allá viene con este lanzamiento, un roletazo y foul. Pelota nueva para el Toro Valenzuela, un hombre al que rodea el drama. Nadie está quieto cuando se encuentra en el centro del diamante. Una bola, dos strikes. Lanzamiento. ¡Hola! Qué buen screwball metió ahí el Toro Valenzuela para que se fuera Jerry Mumphrey. Segundo va de los Yankees, atrás de Elday Winfield y atrás de este Lupin y ella. Se tiene que enfrentar a la crema innata del orden al lanzamiento. Un roletazo que va a trabajar. Love, tirenlo corto sobre primera y un out y faltan dos. Acercándose a la gloria, Fernando Valenzuela. Buscando su primera victoria en Serie Mundial. Allá ve el gigante Winfield, el gigante dormido. De nueve, nada en la Serie Mundial. Hoy dos bases por bolas, más un ponche y una rola a la tercera. A dos outs de cubrirse con la gloria de un triunfo en la Serie Mundial. El chamaco que el día primero de noviembre cumplirá 21 años. De haber nacido en el Chihuahuaquila y a un lado de Navajoa. Hay un out, bases limpias. Venga Fernando, va para la goma. Ahí, abanica el primer strike. Creciéndose Fernando más y más con el apoyo de estos 56.236 fanáticos. Bueno, aquí vamos a quitar 236 que hayan venido para ver triunfar a los Yankees. Que sean 56.000 los que están aquí en el estadio. Y millones en toda la República Mexicana. Viene a Winfield, el cero bola y un strike. Allá va Fernando. ¡Bola! Un ayuno por poco pellizca a la esquina de afuera para el gigante Winfield. El hombre de los 20 millones de dólares frente al humilde de 45.000 dólares. A Winfield le pagaron un contrato de 10 años por 20 millones de dólares. A Fernando Valenzuela solamente 45.000 para que fuera un relevista del equipo. Allá va Fernando contra el supermillonario. Se le mete un foul largo por el right field. La gente en Ascos es el noveno inning, la última oportunidad de los Yankees. Cinco carreras por cuatro. Fernando se compuso desde la cuarta entrada. Apoyado con un excelente fildeo a veces dramático del equipo. Y le está colgado ya cinco argollas y está cerrando duro. Solamente dos kits en sus últimas 27 apariciones al bat. Por eso es doblemente peligroso Winfield. La gente está impulsando a Fernando. Este va para la goma. Un batazo para el central. Difícil pero está cargándose al derecho. Allá está Guerrero y se lo lleva. Hay dos outs. La gente está puesta ya de pie esperando el final del partido. Viene Lupi Liela. Hay dos outs. La gente palmeando de pie. No se puede quedar quieta. La sorda esperando el último out para dispararse. Como caballo desbocado a abrazar a Fernando. Está aguantando toda la ruta Fernando Valenzuela. Pide cambio de pelota. Vean cómo está el estadio. Atestado y sacudido de nervios. Bajo el impacto de la emoción tremenda que emana este Fernando Valenzuela. Nadie se ha movido de su asiento. Aquí viene Lupi Liela. Una carrera de diferencia. Únicamente Valenzuela tratando de aguantar esa ventaja. En un juego que ha tenido dos volteretas. Estuvo adelante Fernando. Tres por cero. Lo pusieron abajo. Cuatro a tres. Volvió a estar arriba. Cinco a cuatro. Y así está dando el remache al partido. Venga Fernando. El primer lanzamiento contra Piniela. Bola fuera. La gente le hace el boo a Jerry Cooney. A la fire principal. Pensando que el strike lo que quieren es que ya caiga el último out. Para poner en todo lo alto a este Fernando Valenzuela. El lanzamiento de una bola y cero strike. Dos bolas. Cero strike. Empieza a ponerle drama a Fernando. A su actuación. No puede acabar tranquilo. Suda Fernando y suda todo el mundo aquí. Con los puños crispados. Los que no están palmeando. Dos bolas. Cero strike. Lanzamiento. El primer strike contra Piniela. Y la gente rompe el cerco de la emoción para victoriar a Fernando. Ya están coreando el último out. Hay dos out. Nadie en base. Cinco a cuatro. Una carrera. Quieren nada. Un resoplido del toro. Y va para la goma. Out. Y lo ponen dos. Dos bolas. Dos strikes. Dos out. Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los dos campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional. Se pone de pie toda como uno solo. Y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor. Porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoreando, coreando al toro. Venga, Fernando. Le gritan. Se yergue Fernando ahí en el centro del diamante. Y va con el lanzamiento. La bola viaja. ¡Ay, lo pechó! ¡Ay, lo pechó! Fallaba con la zorra. Abrazada a Fernando Valenzuela. Conquista su primera victoria en serie mundial. Y bate a los yanquis. Cinco carreras por cuatro. ¡Eso es un manicomio! ¡Pedro! ¡Eso es un manicomio efectivamente, Sonny! ¡Bravo por ti, Fernando! ¡Eres en el béisbol! ¡Boro! ¡Mezquita! ¡Basílica! ¡Y cactus! Suena esto a mariachi, sacarabes, a copal y a cera. ¡Eres un jugador que tienes el pincel en la mano y la luz en el alma! ¡Nunca olvidaremos esto! ¡Adelante, chamaco! ¡149 pichadas! ¡Necesitó Fernando Valenzuela para batir a los yanquis! Y la número 149 fue para ponchar al cuarto bate los yanquis. ¡Nada más!